Gracias por ver el video. Esto es para ayudar al alumno, no es para molestarlo. Les pido también las preguntas ordenadamente, así después las vamos respondiendo. Vamos a pasar a pintura paleocristiana, que también vamos a ver que fundamentalmente es religiosa. Otra característica que ustedes van a notar, una regresión técnica, porque es una pintura de aficionados. Casi parecen grafitis que vemos en un baño. No son grafitis obscenos como los que vemos en los baños, son grafitis religiosos, pero digamos que son grabados en la pared, casi hechos por gente con muy poca formación. Y lo que se busca no es copiar a la naturaleza, lo que se busca es dejar símbolos sagrados. Esa es la búsqueda, tiene un alto valor simbólico. Y muchas veces cuando el cristianismo era clandestino, entonces vamos a ver símbolos que a veces nos parecen herméticos. Entonces, vamos a mostrar algunos signos. Fíjense, ya conocen, ¿verdad? La Jí, cómo no, lo acabamos de decir. No hagan quedar mal que esto está siendo filmado. Jí y Ró, Jristós. Este es un emblema que se llama Crismón. ¿Vieron el cementerio de la Recoleta? El plano, si ustedes lo ven desde el aire o ven un plano, tiene esta estructura. Crismón. Bueno. Acá hay otro tipo de Crismón, con el alfa y el omega. Acá tienen el ancla, el ancora de salvación. El ancla, además de parecer una cruz, tiene que ver a qué se dedican los apóstoles, el gran pescador. Tiene también esa alusión a los apóstoles. Pero también significa, vos estás naufragando en tu vida, no sabés para qué lado agarrar. ¿No es cierto? ¿Te está pasando eso? Bueno, el ancla de la salvación. El cristianismo te da estabilidad, seguridad en tu vida. Es uno de los símbolos del ancla. Estamos viendo qué colocaban en la pintura los primeros cristianos. El Crismón, con distintas versiones. El ancora de salvación. Muchas veces vemos granadas, que significa esta fruta la vida eterna. Vamos a ver también un pez. Este es el acróstico. Acróstico es que la ictis, que es pez, quiere decir también Jesucristo, Hijo de Dios. Es un acróstico. Es una forma hermética de decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Nuestro Salvador. Por otra parte, el pez ustedes lo van a ver, hay un movimiento cristiano en Buenos Aires también, que daban cursos. Los llamados cursillistas, tenían este símbolo. ¿No? Entonces, símbolos, estamos hablando de pintura paleocristiana porque esto aparecía grabado en la pared, en forma muy rudimentaria, muy modesta. Fíjense, tan modesta que, imagínense, ¿se acuerdan ustedes la pintura pompeyana, la pintura mural, los cuatro estilos de la pintura mural en Pompeya? ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense que regresión, estos son 200 años después. Fíjense que rudimentario. Esto es arte no profesional. Arte hecho por aficionados. El pavo real, que es símbolo también de la vida eterna. Después vamos a encontrar, por ejemplo, el banquete, la última cena. ¿Vieron cuando Jesús en la última cena pide que hagan esto en conmemoración? Entonces los cristianos se van a reunir, no se reúnen para jugar al truco. Se reúnen, no se juega más al truco, no se reúnen para comer un asado solamente. Se reúnen para conmemorar la última cena. Eso se llama el ágape. Entonces aparece acá también, pero qué última cena distinta, ¿no? Al estilo que va a venir después, cuando vean la última cena de Leonardo en el Renacimiento. Es un arte muy precario. Y acá ven el loculi, donde se depositaba el cuerpo. El cuerpo del cristiano. El lugar, el tenicho, que en latín le llamamos loculi, es el lugar donde se colocaban los despojos de nuestra vida esperando la resurrección de la carne. Hay muchos textos que hablan de esa cuestión. Y hasta hace pocos años, la iglesia católica no permitía la cremación. Ahora sí se permite, incluso ustedes van a ver, en muchas iglesias lo que se llama cinerarios. Uno puede echar las cenizas de sus familiares fallecidos. Pero durante mucho tiempo no se permitía la cremación. ¿Hay quienes? Todavía no. Pero la iglesia católica ya lo acepta porque en las parroquias vas a ver el cinerario. Pero digamos, es una controversia porque el cristianismo, el arte paleocristiano consideraba el cuerpo. En cambio los paganos, acuérdense de la Ilíada, cuando muere un héroe se hace una pira funeraria y se lo crema. ¿No es cierto? Pero eso los paganos, los cristianos tenían que conservar el cuerpo. ¿Los gánficos también creen eso? La verdad que hay muchos matices. No digo que deberían de tener el cuerpo porque son los cremados y no pueden llegar a la vida tan mal. Bueno, muy bien. Acá la compañera dice que hay corrientes del cristianismo que también, aún hoy, piden la conservación del cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces que en la pintura paleocristiana, después del descanso, vamos a ver una evolución muy grande que va a haber en el arte bizantino, donde ya va a ser de gran profesionalismo. Entonces vamos a un descanso y luego volvemos con otra manifestación cristiana totalmente a lo mejor opuesta, porque es de gran profesionalidad como es el arte bizantino. Gracias. 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 Gracias.